Lo que yo paso, lo que yo vivo, no es lo mismo lo que tú vas a vivir. Yo siempre he apostado por la legalidad y así va a seguir siendo. Calladita te ves más bonita. La rabia no es agradable. Así los dejó vivir ahí, ni le pagaban rente, la propiedad era de ella. Tal parece entonces que Ana Ferro no es la tan blanca paloma como ella se vendía. Y justamente en los últimos días su nombre ha estado envuelto en mucha polémica luego de que Ingrid Coronado rompiera el silencio y destacara que sus declaraciones realmente no son ciertas. Recordemos que justamente la viuda de Fernando del Solar estuvo dando una entrevista donde indicaba entonces que Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar poco antes de que él perdiera la vida. Y también estuvo mencionando que ella era la encargada de cobrar la renta de los departamentos que en conjunto tenía junto a Fernando del Solar y sus hijos. Sin embargo, Ingrid Coronado se había mantenido en silencio en los últimos días y no había querido dar ningún tipo de declaración al respecto. Hasta que parece que finalmente se cansó de toda esta situación. De hecho, Coronado estuvo mencionando que ella no pretende hacer este tema un poco más mediático y que ella prefiere desenvolverse en la vía legal. Y es que recordemos entonces que desde que Fernando del Solar perdió la vida, Ingrid Coronado se ha mantenido en tendencia en el mundo del espectáculo pues muchos de los fanáticos de Fernando del Solar se han encargado de señalarla precisamente a través de las redes sociales como una gran influencia para que entonces el recordado conductor perdiera la vida. Sin embargo, Ingrid por su parte ha mantenido entonces el silencio hasta el momento y no ha querido entonces rendir ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Sin embargo, ahora recientemente durante un corto encuentro con la prensa en lo que fue la firma de autógrafos por su libro Mujerón, Ingrid decidió romper el silencio y responder algunas de las preguntas de los allí presentes. Preguntas que evidentemente tenían que tocar el tema de Ana Ferro y Fernando del Solar. Ante esta situación, Ingrid Coronado estuvo mencionando que ella no quiere desenvolverse en este mundo mediático, sino que prefiere entonces actuar por la vía legal. De hecho, ella estuvo siendo cuestionada de todas esas veces que ha sido señalada en las redes sociales por todas aquellas personas que aseguran que ella es la mala de la película. Pues recordemos que Ingrid Coronado incluso ha sido señalada como la culpable de la pérdida de la vida de Fernando del Solar. Y en sus propias palabras Ingrid respondió Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en esta situación, que además me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto. Y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo. Así que todo indica entonces que Ingrid Coronado se va a ir en contra de Ana Ferro por la vía legal. Y todo indica también que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la cantidad de declaraciones que ha hecho la viuda de Fernando. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.